OK, siéntate con el pierna Por otro día what are you here? What's wrong, guys? ¡Qué bueno, señor! ¡Col! ¡Col! Y todavía sacan al marido del evento. O sea, no mamen, hubieran sacado al pendejo que hizo esas mamadas, porque él fue el que faltó al respeto a la mujer. El otro con toda razón se tenía que enojar y toda la bola de pendejos diciéndole, ¡el tóxico! Sí, cabrones, como no fue su mujer a la que casi casi se le echen en el escenario, pues sí, el tóxico. A ver, que se suban sus mujeres y les haga lo mismo, a ver si no se van a encabronar, hijos de la chingada. Dejen de apoyar estas mamadas. Dejen de apoyar donde denigran a la mujer. Donde creen que somos un objeto sexual. No, señores, valemos más que eso. Y todos los que estaban apoyando al mamarracho del escenario, pónganse a pensar que tienen hijas, que tienen madres, que tienen esposas, y pueden encontrarse un mamarracho de esos en su vida.